y al final es difícil hacerlo con todo el relleno de información que hay. Bueno, ahí empezamos a grabar, empezamos la clase formalmente. Les quiero contar que esta es la última unidad, la última clase, digamos, con contenido probablemente tal, porque es la mía 5, reducía una expresión infinitesimal mínima. Lo que voy a intentar regresar en esta clase es presentarles a través de, les voy a dejar dos presentaciones de referencia, pero la idea es que quiero presentarles estos cuatro temas, cuatro sub-temas dentro del análisis del crítico del discurso. Vamos a empezar con el uno y el dos. Y obviamente les quiero dejar luces, así, grandes luces, marcar un poco el escenario de qué se trata este tema, cosa que ustedes puedan, si les interesa profundizar o les interesa conectarlo con otro para efectos del proyecto final, excelente sería, porque hay harta información y hay harta cosa relevante. O sea, en términos de temática, el análisis crítico del discurso, cuando se trata de ideología, de racismo, de poder, cognición, está por todas partes información, en términos de, por todas partes hay casos de estudio. Lo que hay que hacer es un poco ordenar la información, así que yo les voy a dejar en el campo virtual, al terminar la clase, un par de artículos, algunos links, cosas que, si les interesa, puedan profundizar y que en el caso de armar el proyecto de final en sentido de ocupar ideología, ustedes puedan modelarlo. Por ejemplo, podría ser que investiguen a un discurso político o un discurso público de algún personaje que ocupe, estoy inventando, que ocupe, según lo que vi, un relato tipo viaje del héroe y tiene un componente ideológico súper potente. Cómo de velo ese contexto ideológico potente, cómo lo analizo, es lo que les quiero entregar en esta clase, poder ir hacia ese punto. Así que, empecemos. Theon Van Dyck es uno de los, para nosotros en Latinoamérica, los estudios hispánicos de análisis del discurso, es un gran teórico, develador, charlista. Estos tres libros que yo estoy proyectando son fundamentales. El primero, estructura y funciones del discurso, proviene del ámbito de la gramática, del texto, y ya se pasa, fundamentalmente entra en el análisis del discurso. Ideología y racismo de discurso de Leeds son dos textos que desarrollan en profundidad esto. Yo les voy a dejar un documento sobre ideología, cosa de material de consulta, que lo puedan revisar un PDF, por si alguien quiere interesarse más en esa línea. Empecemos inmediatamente, pues, ¿cuáles son las aproximaciones del análisis crítico del discurso? ¿Qué pasa con él? Las primeras preguntas que uno se diría. ¿Cuál es la motivación que permite el desarrollo de esta disciplina? ¿Cuáles son los focos de atención del análisis crítico del discurso? ¿Qué es lo que estudia finalmente? ¿Existen otras disciplinas que complementen el análisis crítico del discurso? ¿Qué es lo que podrían aportar? Bueno, el análisis crítico del discurso, su motivación fundamental es develar elementos de discriminación, de racismo, de ideología encubierta en términos de estructuras de poder, que, como dicen los analistas críticos del discurso, se trata de mostrar de qué manera estas estructuras, estas construcciones discursivas, son el reflejo de acciones, gestiones evidentes, empíricas, de grupos de poder que generan estos sesgos para conveniencia, conveniencias corporativas, personales, etc. De esta forma, la primera mirada que podemos tener en análisis crítico del discurso es que necesita mirar la sociedad. O sea, toma mucho prestado de estudios sociológicos, estudios sociolingüísticos, toma muchos elementos prestados de allá, de cultura, antropología, etc. Toma prestado elementos de la cognición, o sea, de estudios de neurocognición, neurolingüístico, cómo percibimos psicolingüística, cómo percibimos nosotros la realidad, los seres humanos, cómo procesamos, cuál es nuestra naturaleza de procesamiento de la información, por qué decimos lo que decimos, por qué miramos el mundo de tal manera. Hay toda una reflexión importante. Y, probablemente, el discurso, o sea, la lengua, lo que hemos visto en otras clases, con otros temas. De tal forma que, por eso, el análisis crítico del discurso es la última unidad del curso, porque lo que hace es, acá podemos ocupar todas las herramientas que hemos revisado bancamente. Empecemos. Calentamiento antes de entrar a la cancha. Veamos este comercial de Sprite argentino para ver cómo funciona el uso de ciertos conceptos para construir un discurso publicitario. La, 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 la. Alguien se pregunta, ¿por qué las mujeres lloran por todo? Es su forma de expresar, se le sale así naturalmente. Mares y mares de lágrimas derramados por despedidas Nacimientos Pelos tenidos Ropa que no pega Agua fría Multa No, no, sí, sí Novios que se van Novios que vuelven Son tantas las cosas que las pueden hacer llorar La burbujas me hacen llorar Que es más fácil hacerlas reír Que tratar de entenderlas Me quiero Porque las mujeres lloran por todo Es prana, la verdad refresca Ya, ahí estaba eso Como que sin comentarios, ¿cierto? No sé, ¿qué les parece? A ver, ¿qué opinan al respecto? Es como A ver, es como jugar con Tratar de ser humoristas ¿Ya? A ver, quiero tratar de hacer un Un discurso humorista, humorístico Publicitario, que llame la atención Que ocupe ciertos conceptos comunes a todo el mundo Ya, ocupemos cosas como Este tipo de chistes sobre las mujeres Ya, ocupémoslo Este no es un discurso tan antiguo O sea, como aviso Tienen unos cuatro, cinco años tal vez No mucho más Pero es bien Quedó en la retina Del lenguaje publicitario por lo mismo Por este juego Meno transgresor Nuevamente la publicidad Jugando con códigos Como si su lenguaje Fuera como intocable Pero no puede ser intocable Porque vivimos en una sociedad Donde pensamos Sentimos Percibimos Entonces Lo que puede ser una broma Tal vez puede ser una muy buena broma En el inicio de la mesa De diseño De desarrollo Del proyecto Se transforma como en una Mala broma Cristóbal ¿Quieres decir algo? Principalmente Que si Yo pienso Si De entrar a la CDC Mismo comercial Ahora La persona que lo creó Y todos los directivos Los funan por las redes sociales Y después No tienen trabajo en ninguna parte Porque ahora están Ahora es como ir a la yugular Como uno se manda una embarrada Poquita Y pum No tiene trabajo en ninguna parte Así que Yo no me arriesgaría Creo que comentábamos Esto Tal vez como Exacto Así como algo Un comercial Pero que no Intentara Le diera a nadie Sino como A una situación Podría ser una Que le suceda a todo el mundo Que a fin de cuentas Obviamente No tiene que ser Pero que No sea una mujer O un hombre O quien sea Diga Ah me ha pasado esto Y con el hecho De que a uno le haya pasado Se siente identificado Y aparte le dé gracia Pero no va a atacar A un grupo así Único Sino que sea como para todos Exacto Claro Es justamente algo Bien impensado Hasta hace unos años atrás Pensar que 5 o 8 años atrás Esto tomaba Tenía licencia Hoy día no Y no No estamos hablando de Chile Estamos hablando a nivel mundial Es que realmente Algo está pasando Con respecto a eso Es un gran tema De análisis discursivo Es un temazo Para poder analizar Así que Gracias por tu comentario Cristóbal Y lo otro es que Wow ¿Qué conceptos hay detrás De un comercial De esta naturaleza? O ¿Qué intentos hay Aquí De Como de De hacer que funcione Que se articule? Bueno En estricto rigor Un discurso Que Que se enarbole De esta manera Está jugando Siempre con 3 conceptos Muy potentes Que son los que están ahí Presentados Y que No No pasan desapercibidos Por ninguna parte Y que Justamente Son las cuestiones Con las cuales Uno está Sensible ¿Ya? La discriminación Los estereotipos Y los prejuicios Son 3 elementos Que nos pegan a todos Los seres humanos Habitantes Hablantes De distintas comunidades Que estamos viviendo En nuestras comunidades En nuestra sociedad En nuestro entorno Por lo tanto Es muy sensible Trabajar con Conceptos Que estén ligados a esto La discriminación Aquí pongo Un par de definiciones Para Para comparar Dar trato Es igual A una persona O grupo Por su sexo Por motivaciones raciales Religiosas Políticos Etcétera Hay otras más Por supuesto Estereotipos Esta es la base de todo Los comerciales Juegan con los estereotipos Todo el tiempo Y pasarse del estereotipo O sea De la imagen O idea Aceptada comúnmente Por un grupo O sociedad Que es muy difícil De cambiar Pasarse a un elemento Discriminatorio O a un elemento De prejuicio Es muy fácil La línea divisoria Es muy muy delgada El prejuicio De la opinión previa Desfavorable De algo Que no se conoce Bien Trae ejemplos Muy concretos Cuando se dice En este club No son aceptados Los jóvenes Que vivan En la comunidad Buenas Peras Solo los de Pelotillewe Estamos haciendo Discriminación Cuando decimos Que los artistas Viven en otro planeta Son creativos Pero muy descuidados Desordenados Estamos jugando Con un estereotipo Que en algún momento En algún grupo Social Fue instalado Por alguna evidencia Empírica O no Da lo mismo Fue instalado Y el prejuicio Es cuando decimos Por ejemplo Que todos los políticos De izquierda y derecha Son corruptos Y ladrones Porque por más que A lo mejor Lo sintamos visceralmente No es así No es real No creo que todos Sean corruptos Y ladrones Sería muy triste Nuestra historia Como Como País Entonces Aquí nos movemos Con los tres grandes conceptos Por lo tanto El análisis crítico Del discurso Va a tomarlo Va a considerarlo Al punto De Develar Qué es lo que Hay detrás En el discurso En ese sentido Nos encontramos Con Discurso O sea Perdón Parto nuevo El análisis crítico Del discurso Cuando empieza A investigar Puede Considerar Ciertos Elementos Sobre los cuales Se alimente Por ejemplo Se puede alimentar De Divulgación Artículos Estudios Artículos Estudios Prensa Donde aparezca Por ejemplo Este escrito recién Ha publicado recién De la fundación Sol Aparece en un medio Y que hablan De un estudio De hechos En que las mujeres Que son madres Ganan en promedio Veinte por ciento Menos que aquellas Que no tienen hijas O hijos Impresionante Eso se está estudiando ¿Qué es lo que pasa? Porque hay elementos De discriminación No penalizable Y esto Que el artículo De divulgación Entrega Para la lista Del discurso Es Una materia prima Extraordinaria Porque aquí yo Como analista Del discurso Digo ¿Cuáles serán Entonces esos rasgos Que ¿Dónde estarán Esos elementos Esas categorías Esas características Que no están Visibles Que hacen que A mujer Madre Le paguen Menos Que a mujer Sin hijos Hijas ¿Dónde está eso? Es un punto Del Es un punto De ¿Dónde está ese elemento De discriminación O prejuicio? Ahí tenemos un elemento Interesante ¿Cómo lo investigo? Bueno Voy a buscar más prensa Voy a buscar declaraciones De ciertos personajes Y ¿Qué hago? Es Ir a Me encuentro en la prensa Con un artículo De revelación Que me devela una realidad Que me muestra una realidad Por ejemplo Las declaraciones Pasamos a otro tema Juan Sutil Que es el Presidente de la Confederación De la Producción Del Comercio Que en algún momento Hace un tiempo atrás Dijo que Las personas no quieren trabajar Para no perder Los beneficios entregados Por parte del Estado Entonces por eso La gente no sale a trabajar Y prefiere quedarse En sus casas Ya esto Esta declaración Es tremendamente significativa Desde el punto de vista De la lista crítica Del discurso Porque Me entrega Estas cosas Primero Me entrega un discurso pleno Con Dicho de la boca De alguien Que representa A una confederación De producción y comercio Hay una ideología De fondo Hay un trasfondo Una manera De mirar la realidad De mirar Cómo se establece La relación social De los distintos actores El hecho De declarar esto De decirlo Ya nos indica Cómo él ve Cómo se construye La sociedad Y la realidad Social Luego Nos indica Que Hay ciertos grupos Que son Grupos Digamos Grupos que están En tela de juicio Y hay otros grupos Que no están En tela de juicio ¿Quiénes son esos grupos? Respectivamente ¿Cuáles son sus atribuciones? ¿Cuáles son sus funciones Dentro de lo social? Ahí se empieza a develar Un análisis crítico Del discurso Empiezan a aparecer Estas cosas Que están por abajo Porque él no dice En ningún momento Quiénes son esos grupos Que no son No son No son favorecidos Por Perdón No son los grupos Prestigiosos Dice Personas que no quieren trabajar No está hablando De clase económica Clase media Clase social media Clase baja Clase No, no está hablando De nada de eso No está diciendo La gente que vive En La Pintana O en San Bernardo O en Donde sea Sino que está diciendo Una aseveración Muy genérica Que A nosotros Nos insta Como analistas Del discurso Investigar A quién se está refiriendo Segundo Otra reflexión importante La forma en que esta persona Establece su Su decir No tiene No hace ninguna Consideración Con un Ni mínima Con una reflexión Sobre Si yo soy un Presidente de la Confederación De la Producción Y del Comercio Alguna idea De De elementos De factores sociales Que influyen En el entorno laboral Y familiar Debo tener Pero no está diciendo Nada de eso O sea No le está atribuyendo Ninguna Ninguna razón Causa Efecto Que explique Qué está pasando Detrás Por lo tanto La afirmación No solo es irresponsable Sino que A tal nivel De responsabilidad De cargo Político Público Que pueda tener esta persona Aunque él lo haya hecho Con la menor intencionalidad Del mundo Con la mayor inocencia Del mundo Está cometiendo Por omisión Un grave Un grave error Está declarando Que no le interesa Investigar Las razones Por las cuales Está ocurriendo esto ¿Sí? ¿Me siguen? Me dice Esto lo habría Si yo lo pongo Por escrito Este análisis Y lo amplifico Ya tengo Tengo una parte De un trabajo Ya estoy haciendo Un trabajo De análisis crítico Del discurso Por lo que estoy Viendo Explícitamente Y por lo que Implícitamente Está Ahí detrás De esto Lo que no está Dicho ¿Qué es lo que no está Dicho? Es lo que la lista Del discurso Empieza a develar ¿Qué pasa con este Otro tipo de discurso? A ver ¿Qué piensan de esto? ¿No está? ¿Quién? Dudo que trabaje, si trabaja puede que pertenezca a alguna banda de rock o punk. Ese señor, pues bueno, lo mismo puede ser un jockey, que puede ser, no sé, un animador, de un bailarín. Que ella no es muy fuerte, que no es muy activa, le gusta tejer y bordar. Pues puede ser que es un gamberro que por la noche se dedica a delinquir, a abrir coches, a lo que corresponda con tal de no integrarse a la sociedad. Yo creo que ella piensa que los valores que tienen los jóvenes hoy en día no son tan fuertes como antes. Pienso que es una persona tal vez violenta, agresiva. Si me lo encuentro sola por la calle sí que me daría miedo. Tengo curro y trabajo de monitor infantil con niños pequeños de 5 años. Y no soy ni agresivo, ni violento, ni pertenezco a ningún grupo radical. Mi nombre es Antonio Ondó, tengo un grado superior de telecomunicaciones informática. ¡Hostia! No soy artista y tampoco soy DJ. Muy bien. Soy una persona muy activa, me gusta muchísimo la juventud. Voy a festivales electrónicos y no me gusta coser. O sea, he evolucionado como la juventud. Bien. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan de este tipo de manifestación publicitaria así como tal, per se? Sí, bien, bien. Sí, gracias. ¿Otra opinión? Parece que Fernanda y yo aquí ibas a hablar. A mí me gusta este tipo de comerciales, pero siento que ya se han hecho harto. ¿Ya se han hecho harto estos tipos de comerciales? A ver, se te va la onda, no te escucho yo. Oh, no te escucho nada. ¿Seré yo nomás? Hola, Fernanda. Hola. Hola, ¿me escuchan? He volvido. Me fui yo. Parece, ¿cierto? Sí, bro. Me caí yo, me caí yo, se cayó acá. Estas cosas que nunca pasan y tienen que pasar. Estamos grabando, ¿cierto? Siguió grabando esta cosa. Y ahora sí, ahora sí. ¿Se puede? Sí, 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 ahora sí. Sí, ¿están, estamos? ¿Estamos? ¿Todos? Estoy, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Están? ¿Aló? Estoy aquí de nuevo. ¿Me escuchan? Hola, profe. Hola. Hoy no sé qué pasa. Algo está pasando, claramente, con la conexión. Estoy de nuevo, ¿cierto? ¿Todos me escuchan? Sí, pero me escucho. Ya, excelente. ¿Ven la pantalla? Ven. No, esa pantalla. Todavía no. Ahí sí. ¿Se ve la pantalla ahora? Sí. Ya. Ya, bueno. Continuemos. Bueno, sí, pues ese discurso de publicidad, decía Fernanda, alcanzé a escucharle que para ella era como que cosas que se habían hecho ya. Y la verdad que sí, se han hecho. Hay una cosa que quiero comentarles, que hay como un doble propósito, un doble sentido en esto. Que es que, por un lado, un discurso publicitario que se arriesgue en comentar estos temas y darle tiempo. Y por otro lado, también, el hecho de que la misma marca está tratando de asimilar conceptos de buena crianza, llamémoslo. Como de cultivar y hablar de temas que tengan que ver con la discriminación y con develar un poco aquello. Así que, en ese sentido, hay una doble jugada interesante que hay que hacer. ¿Por qué le puse ese comercial? Porque en la práctica hay mucho personaje público que hace eso mismo. Y dice lo mismo, lo establece en los marcos correctos, adecuados, éticos. Pero cuando aparecen otras declaraciones, se salen otras cosillas que indican todo lo contrario a lo que se dijo anteriormente. Hay hartos casos de esa naturaleza. Como, por ejemplo, si ustedes recuerdan, esta semana se murió Karadima. Y me están escuchando, ¿cierto? Sí, pero no se preocupen. Ya, ya. Espíritu. Se murió Karadima. Bueno, hace unos años atrás, cuando estaba todo, recién empezó el juicio con Karadima, o trataron de enjuiciarlo porque no pasó nada, hubo varios personajes mediáticos que declararon que no tocaran a Karadima, o bien, no acuerdo que Manuel José Sandón, de la derecha, dijo que esto era responsabilidad de hombrecitos grandes, que no tenían nada que ver el cura, sino que si ellos se metían en tosteras, algo así, era responsabilidad de ellos. Bueno, después se retractó. Todos pidieron mil perdones por todas partes. Pero resulta que ese tipo de personajes públicos, que fue alcalde también de Puente Alto, y que son cercanos a la gente, con un discurso, de repente salen con otras cosas, con unos dobleces medio raros. O sea, y uno dice, bueno, ¿dónde está la credibilidad de esto? ¿Es que la persona es de una línea o de dos líneas? Pues bien, eso tiene que ver con el marco ideológico que vamos a conversar en esta otra parte del curso. Yo aquí les estoy mostrando láminas de libros interesantes con reseñas para que ustedes revisen, posteriormente a la clase, si les interesa. Porque lo que interesa para la análisis crítico del discurso es enfocar la ideología. Y la ideología es algo que no solo tiene que ver con una línea discursiva propiamente tal. O sea, los seres humanos somos súper contradictorios, tropezamos mil veces con la misma piedra. O sea, no somos modelo, ejemplo, de rectitud y de flujo de un punto a otro. Si no, no seríamos seres humanos como tales. No tendríamos ni arte, ni poesía, ni pintura, ni literatura, ni nada. Porque ahí está retratada toda la condición humana. La ideología son un sistema de creencias cognitivas fundamentales que están en la base de las representaciones sociales compartidas por los miembros de un grupo. Esto quiere decir que cuando dicen tu discurso es profundamente ideológico, bueno, obvio, obvio que es profundamente ideológico, porque si no fuera ideológico, no serían unas creencias compartidas por mí y por un grupo social. Ah, es que el punto está que la ideología está considerada como si fuera comunista. El comunismo es ideológico. El fascismo es ideológico. O sea, todos los totalitarismos son ideológicos. Es una excepción un poco perversa de ideología y no le hace nada de justicia. Nosotros, como comunidad, que pertenecemos a una comunidad universitaria, somos profundamente ideológicos. ¿Por qué? Porque creemos, nuestro sistema de creencias compartidas y representaciones sociales, creemos en la libertad, creemos en la libre expresión, creemos en que el estudio, la concentración, la disciplina, permiten que el ser humano crezca, crezca intelectualmente, crezca emocionalmente, que tenga oportunidades en la vida para desarrollar proyectos ambiciosos, personales, laborales, científicos, etc. O sea, todo eso es un sistema de creencias. Hay gente que no cree en eso. Nosotros sí creemos en eso y por eso tenemos una sociedad en que creemos esto. Alguien dirá, eso es parte de una sociedad laica. También. Se van implicando todo. Pero de eso se trata la ideología. Por lo tanto, si ustedes se fijan, en la ideología hay un componente de cognición social. O sea, cómo el ser humano piensa, siente, conoce la realidad social, cómo el poder y la reproducción están representados en nuestras acciones y nuestros designios sociales, cómo la ideología también está presente, de tal forma que esto nos hace que todos los seres humanos seamos similares y distintos. Similares porque nos movemos bajo la misma articulación de todos estos elementos ideológicos discursivos, pero distintos porque el discurso al final del día va a ir cambiando, va a ir mutando. La ideología está en los discursos y se reproducen en los discursos. ¿Quiénes las reproducen? Ciertos miembros de ciertos grupos. Esos grupos representan posiciones y representan cogniciones sociales. Por lo tanto, tenemos lo micro y lo macro que está siempre interactuando. Lo micro es la acción del día a día graficada en discursos como lo que les mostré de sutil. Y lo macro es lo que está representando con ese discurso. Bien, las ideologías entonces controlan las representaciones sociales de los grupos. y hacen que se creen los modelos mentales. Estos modelos mentales que están por aquí, son modelos mentales, son parte cotidiana, coloquial del día a día de lo que nosotros hacemos. Nosotros creemos en cosas y hacemos cosas según ciertos guiones. El hecho de que, por ejemplo, el año pasado, el gran guión, ir a la universidad a estudiar, significa movilizarse físicamente de un lugar a otro, realizar una serie de micro acciones desde el momento en que me despierto o del hecho de que me vaya a tener que despertar a cierta hora pasando por levantarse, vestirse, desayunar, aquí, allá, moverse, desplazarse, llegar, entrar, salir, revisar la sala, dónde estoy, qué hora es, tener hambre, a tal hora, todo eso es un modelo mental de acciones y de guiones pautados. Cuando eso cambia, obviamente entramos en crisis porque nuestro guión mental del día a día se derrumbó y por eso tenemos problemas psicológicos y por eso hubo grandes asuntos, grandes temas que tratar. Por eso, si ustedes recuerdan el año pasado, cambiamos horarios, los profesores nos adaptamos, algunos no se adaptaron, otros sí, o nos dimos cuenta que la estábamos embarrando, que estábamos tratando de ser la misma clase presencial pero era virtual, etcétera. Todo eso es la catástrofe de un modelo mental, un cambio paradigmático y eso es lo que aparece siempre en la en el diario Vivir y es por eso que los discursos son reflejo de todos estos elementos que van pasando. Se dice que las ideologías son aprendidas y enseñadas, o sea, si usted estudió en un colegio laico va a tener una ideología laica. Si usted estudió en un colegio católico, religioso, evangélico, va a tener una ideología de una sociedad en que la religión es parte importante. Bueno, malo, no es ni bueno ni malo, es un conjunto de modelos mentales que son generalizados. ¿Cuándo pasa eso? ¿Cuándo uno se topa en diferencia? Cuando uno entra a la universidad, por ejemplo, que viene de un colegio religioso y entra a la universidad y se encuentra con gente que estudió en un colegio no religioso y ahí uno se da cuenta de cosas distintas. Bien, la ideología se relaciona con prácticas sociales y viceversa. O sea, cada acción que uno hace en la práctica en la vida diaria es un reflejo ideológico. Por lo tanto, aquí termino esta primera parte, uno de los principales problemas de una teoría de ideología es la cuestión de la estructura interna de la ideología. La ideología se representan, están en una organización esquemática que consiste en un grupo de categorías fijas que definen la identidad o la imagen de un grupo. Los actos, los objetivos, las normas, las relaciones con otros grupos. ¿Recuerdan cuando el año pasado en pandemia, creo que fue en noviembre, diciembre, cuando aparecen estos niños haciendo fiestas en Cachagua y son las primeras fiestas clandestinas que salen con bombas y platillos por todas partes, en la prensa y todo eso. Bueno, ahí nos encontramos con representaciones sociales, prácticas sociales de un grupo. Ese grupo se siente que es parte de una, es parte de, digamos, de un, de un, digamos, de un conglomerado de personas que se mueven por sus acciones, por sus objetivos. O sea, para ellos, recrearse en ese momento era parte de las actividades, la serie de acciones y actividades que realizan en sus periodos festivos de vacaciones, pre-vacaciones, porque después las vacaciones son en la casa en la playa, en enero, en febrero van a ser las vacaciones en la casa de veraneo en el sur. Después viene el veraneo siguiente, que es el, dentro del mismo año, la salida del viaje a Europa o el viaje a Estados Unidos. Son acciones que corresponden a ese grupo y dentro de ese grupo entonces las relaciones entre ellos son normales y tienen que mantenerse. Por lo tanto, el hecho de que hayan hecho fiestas clandestinas en ese momento en que nadie las hacía y que estábamos todos todavía asustados y ellos no, es porque ellos no pertenecen al grupo donde estábamos nosotros. No es que sean buenos ni malos, sino simplemente no pertenecen a ese grupo y como tal definen una ética distinta a la ética que tenemos nosotros como pertenecientes a otros grupos. O sea, nosotros somos el ellos, ellas, lo distinto a ellos que son el grupo identitario de base. ¿Se entiende? ¿Se explica entonces la idea por qué hablamos de grupos sociales que desarrollan ideologías, que tienen ideologías, que tienen un conjunto de creencias? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, gracias. Bien. Estas son las primeras ideas, las primeras preguntas que uno se tiene que hacer al plantearse desde el punto de vista ideológico un discurso. Siempre hay una diferencia entre el yo y el tú. Nosotros, nosotras, ellos, ellas, siempre va a haber esa diferencia. Sutil lo establece porque dice cuando dice que la gente que recibió el IFE no quiere salir a trabajar, está hablando de nosotros, acá, grupos empresarios, versus ellos, los obreros que no quieren salir a trabajar. ¿Cuál es el objetivo de las normas? ¿Cuál es la idea de base que se manifiesta a partir de estas creencias compartidas? ¿Hay algún mecanismo de reproducción del poder? Eso es reinteresante ver. ¿Cuál es el mecanismo de reproducción del poder? Y hay distintas teorías, distintas hipótesis que uno puede hacer de cómo se manifiesta esa reproducción del poder. ¿Cuáles son los mecanismos que permiten que el poder se siga reproduciendo? En este artículo que les voy a dejar también en el campus virtual, Van Dyck habla de conceptos fundamentales como el control del poder del discurso público, el control mental, el discurso de medios, discurso político, y en particular aquí se refiere a estos conceptos de nocentrismo, antisemitismo, nacionalismo y racismo. Cuatro conceptos fundamentales para entender la idea de la segregación, del sesgo, de la discriminación. Van Dyck dice que cuando los europeos se sintieron durante siglos y en particular en los años 80, en los 1980, el siglo pasado, sintieron que su etnocentro, su etno Europa, estaba siendo infestada por esta gran cantidad de inmigrantes que venían por todos los lugares entrando a Europa y se produce uno de los primeros grandes eventos antirracistas, racistas, racistas más bien en Europa. no se había tenido algo, una catástrofe así racista desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, del fascismo patente de la Segunda Guerra Mundial, pero el fascismo siguió cultivándose y sigue estando presente a través de ideologías como el nocentrismo, donde nosotros los que vivimos en la metrópoli, en el centro, la ciudad, somos los de verdad, somos los que somos, los restos no son. y eso se estructura también, se puede ver en el nocentrismo chilensis, en Santiago como la gran metrópoli que tiene estos satélites alrededor que molestan porque en realidad lo que ocurre es que nosotros tomamos la decisión acá en Santiago y en ningún otro lugar. La segunda parte que les voy a dejar esbozada, acá ya no voy a entrar tanto en detalle para no marearlos y más bien dejarles la idea, es cómo baja el discurso racismo Van Dyck y lo hace a través de cosas bien concretas, por ejemplo, los discursos cuando aparecen, como lo hemos estado viendo hasta el momento, cuando se habla del ellos versus nosotros, los que estamos acá versus los que están por allá y los que son del norte versus los del sur, los que son del centro versus los que son de la periferia, son elementos que permiten instalar un discurso racista bien sutil, a veces muy encubierto. La gran preocupación es los extranjeros y los inmigrantes que se considera que son la gran amenaza económica, cultural y social y están siempre asociados a crimen, violencia, formas de comportamiento fuera de la ley. Ustedes eran chicos pero hasta hace 20 años atrás, tal vez 15 años atrás, todo lo que tuviera que ver con inmigrantes y extranjeros era algo bastante más light, era considerado como casi un entretenimiento. Yo me acuerdo de niño, en el barrio que vivía, me acuerdo que había un brasileño por ahí cerca y era como fiesta porque que hubiera un extranjero y brasileño por acá en Chile era como, wow, era la estrella del barrio, más o menos. Llegó un colombiano después y era como, wow, nadie se explicaba por qué te viniste de esa maravillosa tierra de Colombia, te viniste a vivir acá, qué estás haciendo en este frío polar en vez de estar por allá. Era como ese el tipo de comentario, no había, no había, no había un odio al, y es cuando ya viene una gran cantidad de gente de trabajar y vivir es cuando se siente la amenaza y aparece el tema de verdad. Entonces, antes no era un tema, hoy día sí es tema en Chile a nivel de lo que es el tema en Europa de hace 40 años. No tengo nada en contra de los negros, pero la negación aparente, clásica, la concesión aparente, no todos los negros son criminales, pero hay algunos que sí, por ejemplo este. No es que se quiera decir que no exista la criminalidad en la población, en la gente, sino que está asociado a un estereotipo. ¿Se fijan? Autopresentación positiva. No somos racistas, aquí somos todos tolerantes, aquí en este país, nosotros en nuestra empresa damos oportunidad a todos, ojo, de tal manera que este tipo de mecanismos siempre van a tener una estructura de relato, pero no de resolución a nivel del viaje del héroe, sino que van a generar una complicación negativa. Siempre nos vamos a encontrar con unas pseudo conclusiones, científicas. ¿Por qué? Por lo que queremos lograr es un efecto negativo. No queremos lograr que la gente, no queremos resolver esto, no queremos decir que, mira, la verdad es que los pobres no tienen muchos ingresos por tal y cuáles razones, y sí, efectivamente hay algunos que puedan no trabajar, pero no trabajan porque no tienen cómo en este momento de pandemia aún, no tienen cómo salir a trabajar afuera más que ganarse uno, hacer unos porolitos entre medio, porque ¿quién cuida a los niños chicos? ¿O quién cuida al adulto mayor? O la verdad es que, como soy una mujer, que yo soy la jefa de la casa y además soy la adulta responsable y no tengo colaboración de padre de las criaturas porque no existe o porque no tiene plata tampoco, entonces no puedo irme a trabajar en pleno de una empresa. No, esa conclusión bastante razonable que uno podría tener, uno podría esperar de ciertas personas con cierto grado de inteligencia, no se realizan y aparecen pseudo conclusiones como la verdad es que ellos son los que no se quieren adaptar, ellos son los pobres, ellos son los flojos, yo no tengo nada que ver con eso, más que ellos tendrán que arreglársela. Esa pseudo conclusión que se quiere instalar ahí es porque tal vez, y esto es lo más interesante del análisis crítico discurso, tal vez no solo sea el odio o la falta de atención hacia esas personas que necesitan apoyo, sino que tal vez lo único que sea es que decir estas cosas representan un puente para los intereses reales, finales que tienen estas personas que están de atrás declarando estas intenciones, no sé si me explico, como que hay un bien mayor para ellos, para la persona que declara esto, que puede ser negocio a largo plazo, mantención de una imagen pública, no sé, en fin, hay un montón de cosas que se pueden especular gracias al estudio del análisis y del discurso en que se desvelan estos elementos. por lo tanto, la prensa es uno de los elementos que nos permite buscar la evidencia de lo que está pasando en la mente de la elite, la elite siempre ha controlado la prensa, las guerras se han controlado siempre con la prensa, la primera guerra mundial, ¿para qué decir la segunda guerra mundial? la segunda guerra mundial fue el experimento más interesante cómo manejar la prensa para generar guerra, hacer guerra, o sea, ustedes saben que Estados Unidos entra en la segunda guerra mundial por prensa, porque los banqueros querían, necesitaban generar un negocio millonario con la venta de armas, entonces inventaron la guerra en la prensa, inventaron las causas, sembraron la guerra y después convencieron a la población de que entrara. Hoy día es bastante más difícil hacerlo como lo hicieron en ese momento, pero la prensa o los medios de comunicación siguen siendo importantes en eso, pues siguen creando realidad, o sea, basta con que nosotros veamos un video que nos llega por una red social y lo creemos a pie juntilla y resulta que es una farsa, un montaje, al principio no lo cuestionamos, ese es el tema. Bien, en concreto, cuando uno estudia discurso, análisis crítico, la dominación de los grupos de poder, acá yo dejé unas líneas porque uno puede decir, declarar, hipotensar quién es el grupo de poder que está atrás hablando al momento que uno analiza un discurso. Esos son elementos muy interesantes de revisar. Para concluir esta parte, el discurso racista lo que hace es generar una polarización negativa en tres grandes conceptos. Lo que está al otro lado es una amenaza, es una desviación del estándar, de la normalidad y es una diferencia que yo no me la voy a bancar de ninguna manera. Pero no hacemos caso, no relevamos, cuando hablamos desde nosotros como racistamente hablando, no relevamos en que nosotros en realidad no estamos creando condiciones para que la gente llegue, no estamos entregando hospitalidad, no estamos facilitando que las leyes fluyan, que haya un consenso, que haya un acuerdo y simplemente estamos generando discriminación. Nos interesa seguir adelante con nuestros objetivos. De tal manera que acá están los alcances de una investigación de análisis crítico del discurso, como las minorías versus las mayorías, el poder, la polarización, cómo se manifiesta el status quo de ciertos grupos, cómo se reproduce el mensaje. Y esta aseveración acá, ojo con esto que es bien concluyente, en el sentido que se ha evidenciado que el racismo cultural del vulgo es súper claro, se manifiesta de forma concreta, entendiendo como vulgo en la excepción latina de popular. O sea, cuando si ustedes van, le preguntan, aparecen o más allá, les llega a ustedes un video viralizado en que apareció un tipo en la vega central diciendo, pegándole a un colombiano porque el colombiano llegó con el puesto y no pagó el derecho para estar en el puesto en el que está. Y el tipo le empieza a pegar al colombiano y le dice se fijan, por eso estamos mal acá porque viene esta gente que sin respeto se nos meten acá encima, bla, 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 bla. Las investigaciones reflejan que ese tipo de manifestaciones se dan de manera muy espontánea, la gente no las piensa y el racista lo dice así, una persona común y corriente en un ambiente popular las dice nomás. En cambio, una manifestación de élite es indirecta siempre o la mayoría, la mayor parte de las veces, excepto algunos personajes ya caricaturescos como esa señora, la Teresa, ¿cómo se llama? Marinkovic, la que está en la convención constituyente que todo lo niega, todo, que habla peste de los, es una estrella popular de las redes sociales. Excepto ese tipo de personaje, el resto de los discursos son un poquito más sutiles, más escondidos. Acá, Van Dyck nos explica un poco de qué se trata, les voy a poner algo de él. ¿Cómo se aborda, cómo se configura esa posición crítica a la hora de, por ejemplo, abordar el discurso? Porque nosotros es verdad que, como analistas, podemos hacer un análisis simplemente discursivo sin esa posición crítica. Entonces, a la hora de abordar, a la hora de tomar partido, a la hora de, precisamente, de configurar una base ética para llevar a cabo esos estudios del discurso, ¿cómo se hace o cómo, desde tu punto de vista, cómo aparece eso en la investigación? Mira, yo creo que la dimensión ética o la base ética más filosófica de los análisis críticos de discursos es todavía una tarea que tenemos que hacer. Porque si tú miras la mayoría de los trabajos en análisis críticos de discursos, sobre eso no hay mucha reflexión. ¿Cuál es la dimensión exactamente crítica de nuestros trabajos? Estamos hablando básicamente sobre poder y abuso de poder, formas de dominación como sexismo, racismo, que acabo de mencionar. Entonces, la pregunta básica es ¿por qué eso es malo? ¿Por qué el racismo es malo? Es trivial la pregunta, pero también hay que plantearse. Entonces, obviamente, necesita un tipo de ética como base para definir precisamente los objetivos de análisis crítico del discurso. lo intento un poco en mi librito Discurso de Poder, pero muy, muy primitivamente. Necesitamos una ética mucho más sofisticada para formular esas cosas, por ejemplo, en términos de derechos humanos, en violaciones de derechos humanos. Y eso, obviamente, no solamente en el discurso, sino también en toda la ciencia, sociología, biología, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo definir dentro de los estudios discursos? Esa idea de violaciones de derechos, porque un discurso racista es una violación de los derechos humanos. ¿De acuerdo? Yo olvidé, por desgracia, el periódico de ayer que yo quería traer aquí. Porque estamos en contacto con múltiples discursos a través de la prensa, la radio, la televisión y ahora a través de las redes sociales que estamos siempre con ese piloto encendido para detectar cualquier titular o cualquier forma de abordar un tema que puede resultar problematizable, ¿no? El anal discurso empieza cada día abriendo el periódico. No, pero estoy hablando en serio. Mira, ayer, la marea migratoria vuelve a subir. Hablando de metáfora, bueno, aquí tenemos una metáfora masiva. Entonces, vamos a decir, eso es un titular racista y si es un titular racista es una violación de derechos humanos, por ejemplo, los inmigrantes y de esos inmigrantes que quieren entrar y cómo construir dentro del análisis y discurso ese tipo de análisis sistemático, por ejemplo, ese tipo de metáforas en relaciones en, por ejemplo, violación, porque los periodistas y las periodistas saben, porque la mayoría fueron a escuelas de comunicación y sabíamos ya desde mucho tiempo que ese tipo de metáforas son un problema bastante, porque ese problema es, yo voy a relacionar otra vez estas dimensiones. tenemos aquí una estructura de discurso, un titular, que también analiza las noticias, etc., pero no son mentiras, sino también una metáfora. Entonces, desde Leipzig, Johnson, miles de personas más, saben mucho sobre metáforas y también sabemos que las metáforas tienen una base de una sociocognitiva, son embodied, y porque entonces marea, avalanches, olas, porque inmigrantes no llegan al avión, llegan al país en olas, como ustedes saben. Entonces, llegan a esa metáfora porque esa metáfora tiene un sentido. Bueno, una metáfora no es inocente, como ya sabemos de la película El Postino, donde ya lo dijeron que son peligrosas. Entonces, porque la metáfora no solamente es una estructura lingüística, sino también una estructura cognitiva, una manera de pensar como leque y viotas nos muestran. Y en mis términos yo digo esa metáfora forma modelos mentales, experiencia de las personas que están leyendo esas cosas. ¿Y qué quiere decir? Si tú tienes mareas, porque una ola o una marea es tan peligrosa, porque crea un modelo mental embodido como encarnado de la idea que tú puedes ahogarte en los inmigrantes. Esa es una sensación de miedo. Entonces, si tú crees, si tú quieres crear miedo para las elecciones, etc., en la población, tú vas con ese tipo de metáfora porque esas metáforas crean modelos mentales que son sentimientos, experiencias que tú puedes ahogarte en los inmigrantes. ¿Se fijan qué radical ahí lo que plantea Fandik? O sea, la metáfora, la supuesta inocente metáfora en un titular, la marea migratoria vuelve a subir, que es como decir la avalancha de, o no sé, cualquier cosa que parezca como muy infantilizado, es totalmente lo opuesto aquello. O sea, la metáfora crea un modelo mental, crea una manera de ver las cosas en la realidad de la gente, por lo tanto, no es gratuito que los medios de prensa digan las cosas tal como se dicen. No es gratuito y los periodistas lo saben. Cuando uno, por eso yo les comentaba al principio, les preguntaba al principio del curso, semanas atrás, si ustedes veían, escuchaban, veían el diario, escuchaban noticias, porque de alguna forma, esos son canales, o sea, ustedes pueden leer donde quieran, pero el hecho de leer prensa o de leer medios que declaran ciertas cosas están construyendo la realidad. Entonces imagínense, si el mar trae inmigrantes a través de una ola, la ola representa peligro porque me puedo ahogar, es una ola grande, y si veo, empiezo a pensar, me imagino intuitivamente que la ola es como un tsunami, entonces los inmigrantes son el peligro, claramente son el peligro y no voy a tener otra forma de verlos más que como un peligro, los voy a sentir como peligro, entonces piensen que una persona poco instruida que no se da el tiempo, no tiene la oportunidad para revisarlo como estamos haciéndolo nosotros en esta instancia, queda con la metáfora, la imagen incorporada de que la migración es una ola que sube y que es peligrosa, y viene un candidato, aprovecha de eso y habla de que va a bajar las olas, que va a calmar las olas para que, supongamos, estoy hablando cuando entras en la misma metáfora, entonces se produce una identificación rápida, no hay mucho más que hablar, no hay mucho más que decir, simplemente es el asunto, ¿ya? ¿Sí? ¿Les quedó clara esa idea de lo de Van Dyck? ¿Les resulta útil entenderlo de esa manera? Sí, la verdad, sí. Ya, qué bueno. Vamos a tomar un par de minutos más de las 12.20 por la caída de la internet para poder terminar la idea, completar en esta parte. Entonces, el discurso poder y cognición que plantea Van Dyck va a ir a buscar esos actos repetidos que son inaceptables, que no son aislados, por ejemplo, la campaña contra la migración, la campaña con ciertos grupos minoritarios, o sea, ahí yo les dejo el terreno para que ustedes piensen y también puedan buscar tal vez cosas que no son tan comunes, no son tan habituales, de grupos que son minimizados, sectorizados, segmentados, sesgados, o ideas que son minimizadas, segmentadas, sesgadas o mal vistas y que han sido criticadas estructuralmente, que han sido puestas en tela de juicio y que siempre hay un discurso que lo va a hacer. ¿Por qué? Pero el campo del análisis crítico se va a centrar en la gente que tiene poder y el abuso que se hace de dicho poder. Los grupos dominantes son los que tienen acceso a la manipulación y al uso de las estructuras discursivas de dominación, de desigualdad y de limitación de la libertad. Eso es lo que plantea Van Dijk. Y ya para terminar, los focos de análisis de esto se dan claramente en que hay que develar dónde está esa reproducción del poder. las personalidades públicas partiendo de personalidades políticas públicas como otros tipos de personalidades siempre generan y manifiestan ese poder a través de lo que dicen. Chomsky lo planteaba en su libro o película La Manufacturación del Consenso. Hay un control discursivo que a la vez genera un control mental y ese control mental tiene que ver por ejemplo con el uso de estas metáforas que hemos visto en el ejemplo anterior con la manera de estructurar las relaciones entre hombre y mujer por ejemplo la manera de estructurar las relaciones laborales las relaciones de jerarquía etc. Si tienen tiempo traten de dar una mirada por curiosidad y por pasarlo bien porque es un documental muy interesante este Ranking for the American Dream donde Chomsky habla de lo que pasa cuál es el marco ideológico de los gringos que en realidad como los gringos son bueno como nosotros somos el laboratorio del neocapitalismo gringo tenemos harto en común con respecto a las críticas que hace Chomsky al modelo el mismo modelo acá también les dejo otra fuente donde comenta su libro y la película también es muy interesante eso acá están los 10 principios sobre los cuales se basa la película si vieran los 5 primeros ya con los 5 primeros les queda super claro tal vez con los 3 primeros les queda super claro cómo es el concepto del modelamiento ideológico o sea el modelamiento del sistema de creencias que está presente en todo ámbito de poder estos son los elementos que plantea Chomsky y los quiero dejar para terminar la clase con el trailer de la película de los 3 primeros ¡Suscríbete al canal! 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 y luego conclusiones al respecto más la bibliografía que la bibliografía tú la tienes en el programa del curso así que eso es por eso es un trabajo que debe ser en pareja para que ustedes puedan distribuir ese trabajo y sobre todo puedan generar una reflexión compartida sobre el objeto de estudio es por eso que yo insisto en que sea en pareja como colaborativamente ¿sí? ¿Sofía? Sí, profe, sí, entendí me lo imaginaba como mucho más grande y me daba como más miedito eso Sí, es que no puedo hacerlo más grande me encantaría que fuese un poquito más grande pero no podemos hacerlo más grande mi experiencia ya de años me da que si lo hacemos acotado y ustedes son capaces de articular que yo sé que son capaces de articular estos dos elementos o sea, insisto básicamente tienes que tener un caso que te motive estudiar por eso he sido majadero estas últimas dos semanas o tres semanas y luego de eso el modelo empieza a aparecer fluye inmediatamente y eso es lo que vamos a revisar la clase siguiente a la vuelta del receso o sea, vamos yo les voy a presentar obviamente las partes del trabajo tal cual por escrito tal cual lo que te acabo de comentar vemos la rúbrica básicamente sobre esto y quiero escuchar a ustedes sus ideas para yo orientarlos cosa de que ya esa misma clase salgamos y ustedes puedan tengan toda la semana para trabajar y la clase del viernes me puedan presentar algún avance cosa de que ya la siguiente clase de la otra semana ya puedan presentar piensa lo que es un mini proyecto porque no es un proyecto final así como tesis posible ya, Fernanda ah, sí creo que no se pueden enviar correos pero podemos enviar para preguntarle cositas sí ¿la próxima semana? ¿tú dices? ¿en vez de correo la próxima semana? ¿a eso está? ¿Fernanda? sí 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 yo la próxima semana trabajo full no tengo ni un respiro así que todos los días voy a abrir el correo para revisar si hay alguna correspondencia y ahí les contesto ¿ya? ya, muchas gracias listo que tengan un gran viernes por la tarde entretenido y buen fin de semana descansen la próxima semana que les vaya muy bien que estén muy bien chao chao que estén muy bien chao que estén bien